El resentimiento actúa como una suerte de retrato de Dorian Gray. Lo digo porque así es como conocemos a Carmen Chaparro cuando sale por la tele, pero así es como realmente vemos su alma cuando escribe estupideces como la siguiente. Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad, pero no, le viene muy bien a Vox, muy, muy bien. Le viene maravillosamente bien porque el hombre detenido por una de las agresiones sexuales más terribles perpetradas en España de los últimos años no haya nacido en nuestro territorio. Y no solo eso, tampoco viene de un país europeo, no es un hermano de continente, ni tiene una capacidad económica elevada, no es un hermano de billetera. No, es boliviano, tiene 20 años y comparte piso en una zona humilde de la ciudad catalana donde cometió la brutal agresión que casi le cuesta la vida a una menor de edad que arrastrará secuelas físicas y psicológicas toda la vida. El combo perfecto. Al detenido solo le falta no tener papeles y haber saltado la valla de Ceuta. Señores, este tracto pertenece a un artículo que Carmen Chaparro escribió el 21 de abril, hace ya seis días, pero merece la pena recordarlo para no perder de vista el inmenso saco de mierda con el que algunas personas se forjan. La conocemos así, pero realmente es esto, un ser de inteligencia demaciada por el resentimiento que en su minúscula comprensión del entorno busca fuera unos culpables que justifiquen la miseria que lleva dentro. En este caso ha preferido poner de pobre niño sin recursos a un monstruo que le ha roto la vida a una niña. Y en su afanosa búsqueda de culpables que no salpiquen su estulticia, ha decidido señalar tanto a Vox como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para Carmen, de un tiempo a esta parte, todo es culpa de Vox. Se conoce que todavía tiene muy dentro aquella encerrona con la que Macarena Olona la puso en evidencia frente a todo el panorama televisivo. Desde entonces no ha parado de buscar cualquier excusa, por tonta que sea, para señalar a Vox y echarle tierra encima. Pero oiga, en esta ocasión, como en tantas otras, el tiro le ha salido por la culata, porque en su intento por defender lo indefendible, ha puesto de manifiesto, una vez más, que los destellos de su superficie son simplemente filtros, capas y más capas de maquillaje que logren disfrazar esa sombra que lleva adentro. Señores, yo les voy a ser muy sincero, he tardado varios días en lanzar mi crítica a este artículo porque no quería caer en la bajeza de insultarla porque sí. Pero fíjate tú por dónde que al final me he dado cuenta de que no era necesario hacerlo, porque solo con exponer su conducta ya es suficiente para comprender que se insulta a ella sola. Aún así, ni perderá su trabajo, ni pedirá disculpas, ni le rebajarán el sueldo. Porque esto es España y al parecer en algunos ámbitos se premia antes la ignominia que el de coro. Pero oiga, España también es este teatro, y desde este lugar para la observación me arrogo el derecho que aún tengo para decirle a Carmen que siga con su actitud miserable, que aquí estaremos algunos para identificar punto por punto, palabra por palabra, lo innecesario de su trabajo y el indecente retrato de su maldad. Sigue Carmen, sigue si quieres intentando apedrear la decencia humana. Quizás algún día te des cuenta de que esas piedras que ahora tiras son las mismas que luego te encontrarás en el camino. Pero ¿sabes qué? Puede que entonces ya sea tarde para recular. Piénsalo, si es que te da. Otra que tiene su propio retrato lleno de pústulas es Julia Otero, que en su inmensa capacidad para analizar la sociedad española dijo el otro día que los de Vox, si pudieran, meterían a todas las mujeres en casa. Y a ver, antes de que usted se me de risa le voy a poner en contexto. Resulta que esta Dalí de la conciencia humana fue el otro día al programa de Jordi Évole a dárselas de señora que sabe cosas. En un momento determinado, el que antes hiciera de follonero y con algo de eso se quedó, le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a una mujer que vota a Vox? Y vamos a ver unas cosas señores, antes de abordar mi crítica a la respuesta de Otero, me gustaría detenerme en criticar la esencia de la pregunta. Porque a cuento de que alguien tiene que decirle algo a alguien porque vote a quien vote. Es decir, si me dices que está votando a un partido demostrablemente corrupto como el PSOE y liderado por un mentiroso como es Antonio Sánchez, pues todavía tendría cierta cabida esa pregunta. Porque sería digno de analizar qué pasa por la mente de alguien que vota a un corrupto para que le siga robando y amargando la vida. Todavía en ese supuesto tendría la pregunta algo de sentido. ¿Pero qué sentido tiene cuando se está votando a un partido que todavía no ha gobernado en ningún sitio y que allí donde ha estado con voz y voto para favorecer el gobierno del PP las cosas han ido a mejor de lo que estaban antes? ¿Qué sentido tiene? Pues yo se lo digo señores, hacer esa pregunta tiene el sentido del discurso del miedo. Porque lo que están haciendo continuamente y sin descanso es eso, proyectar sobre Vox todo lo malo para que la gente indecisa no le vote y los incultos se reafirmen en su chaladura. Ese es el único sentido, el discurso del miedo. Pero veamos que respondió la maravillosa, la erudita, la politóloga y sex symbol de referencia para Pablo Iglesias, Julia Otero. Dijo más o menos lo siguiente. Le diría que miren bien el programa y que se plantee por qué les molesta tanto la ley y el pacto que hubo en su momento, que de momento pervive de estado contra la violencia de género. Que se pregunten por qué de todas las necesidades que tiene un país, por ejemplo en el caso de Castilla y León, de todas las necesidades que tiene esa población, hay solamente dos cosas que piden nada más empezar. Que se derogue la ley de violencia de género, que no se puede derogar porque es una ley estatal, que por tanto está por encima de leyes autonómicas y la ley de memoria histórica. Cada uno es muy libre de votar a quien quiera. La única condición es tener toda la información. Eso me parece fundamental. Tener educación y tener instrucción. Es decir, tener formación, leer, saber, tener una actitud crítica. Con todo eso, si pese a ello quieres votar a un partido u otro, perfecto, estás en tu derecho. Pero con toda la información. Que nadie se llame a engaños. Y si pudieran, nos meterían en casa a las mujeres. Pues vamos a ver una cosa, Julita, empiezo por el final. ¿Cómo puedes decir que la única condición es tener toda la información y luego decir que si pudieran nos meterían en casa a las mujeres? ¿No te das cuenta de que haciendo este tipo de declaraciones pones de manifiesto dos cosas terribles? La primera es que no tienes toda la información que tú reclamas a los demás. Y la segunda es que precisamente por no saber de lo que hablas, has caído en la trampa del relato malicioso que se proyecta sobre Vox. Ni los de Vox quieren meter a las mujeres en las casas, ni quieren que desayunes con el crucifijo encima del hornillo. No, señora. Esos son cuentos y supercherías. Esos son relatos que os habéis tragado por dos motivos principales. Porque no sabéis de la misa en la mitad. O porque os interesa seguir con el discurso del miedo para que la gente no les vote. Porque sabéis que hay una España que está pidiendo a gritos un cambio liderado por el sentido común que propone Vox. Lo sabéis y estáis cagaos porque no os entra en la cabeza que alguien os pueda descubrir en esa estrategia que habéis estado siguiendo hasta ahora. Que no ha sido otra que la de poner la mano y callar la boca. Lo sabéis y por eso os da tanto miedo Vox. Porque puede llegar al poder y utilizarlo para señalar a los mercenarios tragaldabas. Eso con respecto a lo último que has dicho, Julia. No me seas contradictoria yendo por ahí pidiendo que la gente se informe cuando tú misma te has creído el cuento Podemonger y su narrativa de odio hacia el que piensa distinto. Y con respecto al otro que has dicho, pues es muy sencillo. Mira, en relación a la ley de la violencia de género, mucha gente se ha dado cuenta de que representa una discriminación positiva hacia la mujer. Lo que pone al hombre en una posición vulnerable ante la ley y claramente en desventaja. Muchas mujeres se han dado cuenta de eso y no quieren que sus hijos, porque los hombres también son vuestros hijos, puedan ser engañados y tratados como seres sin derechos ante ese tipo de circunstancias en el que siempre debería imperar la presunción de inocencia. Las mujeres que votan a Vox, querida Julia, se han dado cuenta de que la ley Biogen les ha quitado la presunción de inocencia a sus hijos y bajo ningún concepto quiere que a ninguno de sus hijos pueda destrozársele la vida por un relato que no haya previamente analizado un juez. Porque eso es lo que hace la ley de violencia de género, Julia. Creer a las mujeres porque sí de primeras y tratar al hombre como un delincuente sin que se haya demostrado que lo es. Por eso hay mujeres que votar a Vox, porque quieren justicia y no discriminación positiva. Y por otro lado has dicho que Vox quiere derogar la ley de memoria democrática, pero yo te pregunto lo siguiente, ¿te has leído esa ley? Lo digo porque muy democrático no parece el hecho de que sobre ciertos asuntos pasados prevalezca la opinión de unos y no de otros. Y tampoco parece que esa ley abogue por la memoria cuando lo que se intenta es ensalzar ciertos sucesos y borrar otros. Más bien se podría decir que es una ley de memoria selectiva y no democrática. ¿Y por qué Vox se empeña en derogarla? Pues precisamente por eso, porque un conjunto de inquietudes y recelos históricos no debería poder convertirse en ley habida cuenta de que lo único que parece perseguir no es la información y la documentación, sino todo lo contrario, la manipulación y la tergiversación de los hechos para que al final la gente piense que algunos fueron los buenos y otros fueron los malos. Y eso no es así, Julia, porque si como tú le pides a los demás te hubieras informado, sabrías que en todas las casas se cuecen abas y que los bandos se forman por personas que como tú vais señalando que algunos son peores que el demonio y otros son mejores que los santos. Gente como tú es, en gran medida y por su nefasta y segada comprensión de la vida, la que ayuda a crear este tipo de escenarios sociales en los que todo es confrontación, división y caos. Gente como tú, Julia, que pide que nos informemos cuando tú estás terriblemente desinformada. Oiga que Vox no quiere derogar la ley de memoria democrática por gusto, ni por un impulso ideológico, que fue lo que hizo pergeñar esta ley. Lo que quiere Vox es hacer justicia con nuestro pasado, y ningún pasado es justo a no ser que se tengan en cuenta todas las versiones. Julia, yo sé que cuesta admitirlo, yo sé que cuesta admitir que todo lo que sabías o creías saber de repente ya no es tan válido como pensabas, yo sé que cuesta. Pero nuestro reto intelectual es precisamente ese, abrirnos a la posibilidad del cambio que suscita en otros puntos de vista y no encerrarnos en nuestra cómoda y parcelaria visión de la vida. Pides que nos informemos, pero a la vez vas por ahí haciendo entrevistas en las que demuestras una desinformación que te deshonra. Tú sabrás lo que haces, ya eres mayorcita, aunque bueno, si algo has aprendido en todo este tiempo es que la edad a veces no trae consigo ni la educación ni la sabiduría. A veces incluso sucede todo lo contrario, y nos encontramos con que un cuerpo que debería estar repleto de conocimientos y experiencias, en realidad está lleno de resentimientos y recelos por lo distinto. Y una cosa te digo, Julia, mi intención no es criticar tu persona, sino tu posición intelectual. Y desde ese rincón, ya que tú misma vas pidiendo información, te remito a este mensaje de Carla Toscano, mujer, culta, inteligente, que vota a Vox y que el otro día escribió lo siguiente. Hola Julia Otero, las mujeres de Vox queremos igualdad, sin cuotas ni privilegios por ser mujeres, presunción de inocencia para nuestros hijos, novios o maridos y libertad para trabajar, ser madres y poder pensar como nos dé la gana, no como tú o Irene Montero digáis. Pues ahí lo llevas, Julia. Ahora depende de ti seguir enclautrada en tu propio retrato de la miseria o abrir la mente a ese cambio justo que ya millones de españoles estamos pidiendo. Y es un cambio justo y no porque lo diga yo, sino porque en él somos libres para opinar por nosotros mismos y no como vosotros digáis desde ese supuesto atril de fingida superioridad moral. Julia, ya solo depende de ti cambiar el chip, aunque claro, teniendo en cuenta a quién te paga, presumo de poder adivinar que mucho cambio no harás. Oye, pues luego no te quejes si cuando hagamos tu retrato te sacamos como eres y no como te maquillas. Nos vemos en 48 horas, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al teatro de Will. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!